... ... ... para premiar a la cara en el primer lugar del mismo team y también a Bernadita Donoso ... ... ... ... es Leo, ¿no? Felicitaciones, señoritas, por tener un durísimo desafío. ¿Este que viene aquí o el que viene atrás? Continuamos, Master B. ¿No, este? No, este no está. A la única, incontrable, señorita Claudia Rojas. Es él o no? Sí, sí. ¿Qué viene? Sí, llegó el tío José. Master B. Master B. Master B. La cifra Claudia Rojas. Sí, llegó. Sí. Hace. Ya tenemos que ir a buscar ya. Hace el tío José. Hace el tío José. Pueden que la suba, se las quiero pasar a los de ahí. ¿A los organizadores? Sí, sí. ¿Usted tiene algún Facebook? ¿Cómo se llama? Aguirre Bustamante. Aguirre Bustamante. Claro, René Jerónimo Aguirre Bustamante. Ya lo vamos a agregar para que nos manden las fotos, porque quizás no la ordenación camada. No, es que yo grabé todas las llegadas, pues sí. Ya, espectacular. René, espérate. René. No tengo ni una tarjeta. Pero agrégalo al Facebook. Yo la subo, nosotros tenemos un grupo en Pemuco. Pueblo más al sur, se que chillan, MTB, Pemuco. MTB, Pemuco. No, con T, con P. MTB, MTB, Pemuco. Ya, MTB, Pemuco. Pero agrégalo al tío, pues, Brian. Corta. Agrégalo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? M... René Jerónimo Aguirre Bustamante. No, no, es que él es mejor, pues. Pemuco. Pemuco. ¿Qué es el de la febrera? No, que yo se la mande a mi hijo. A ver que es lo mismo. ¿Te parece? Ya lo identificamos. No, 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 no.